hay que revolverlo aquí ya tenemos una tostada y vamos a poner esto en la tostada y así quedó, ahorita le vamos a poner un poquito de aguacate pero si no les gusta no tienen que ponerlo y también le vamos a agregar un poquito de salsa valentina o la salsa que quieran y así quedó espero y les guste gracias